Bueno, como ya sabemos, siempre después de una clase hacemos el estiramiento final, ¿vale? Así que vamos a ello. Venga, respiramos. Venga, estiramos arriba. Bajamos al medio. Colocamos un poquito la pata y lo estiramos. Estiramos atrás. Sacamos el pecho, venga, chicas. Venga, vamos a hacer los hombros. Con un brazo suave. Un brazo cruzado por delante. Y llevamos un sujeito a la derecha. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Muy suavemente, vamos a girar la cabeza. Vamos a estirar. Hacia un lado. Venga. Hacia el otro. Y hacia delante. Venga, vamos a hacer el calzado. Estirando bien. Y giramos. Vamos a estirar bien. Esta zona. Aquí. Venga. Hacia el otro. Y giramos. Vamos a estirar bien. Bien apoyado. Venga, volvemos. Pero bajamos a las tobillas. Y activamos. Los cuadrilles. Manteniendo el equilibrio. Bajamos. Y el gluteo. Y en el gluteo. Venga, el otro cuadro, ¿sí? Venga, bajamos. Y el otro. Arriba. Vamos con la rodilla. A un lado y al otro. Los rodillos. Estiramos arriba, cogiendo el techo. Y nos dejamos caer. Otra vez. Arriba. Y nos dejamos caer. Respiramos. Otra vez. Y se acabó la clase por hoy. Y nos dejamos. Arriba. Y nos dejamos. Gracias.